Bueno, la organización fue, estuvo de acuerdo de los chicos del BOE 82 con sus profesores, la Secretaría de la Juventud apoyando y también tenemos el apoyo del MODIFES que hoy nos acompaña. Bueno, ¿cuántos números artísticos en total el público va a poder observar? 41 números artísticos, canto, baile y variados. Bueno, los chicos, todos los participantes son de acá de Candelaria, ¿no? Sí, Marcelo, el primer requisito era que todos los jóvenes sean de aquí de Candelaria. Bueno, en este año la particularidad en comparación a la primera edición del año pasado es abierto a todo el mundo. Abierto a todo el mundo, sí podían inscribirse tanto jóvenes, adultos y niños, así que por eso tenemos una gran cantidad de gente hoy participando. Bueno, vemos que hay conductores que son chicos del BOE 82. Y la conducción la hace una profe y también los propios alumnos del BOE 82. Ya se puede ver bastante público que se está acercando. Se está acercando, ahora siendo las 8 y media ya está el poli repleto, así que vamos a esperar una gran cantidad de gente de Candelaria. Contame cómo es el tema del jurado, ¿de dónde son el jurado? El jurado son de posadas, así que el jurado viene y se sorprende con los talentos de Candelaria, son gente invitada de posada. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene cada artista, cada número artístico? Entre 5 y 7 minutos. Entre 5 y 7 minutos. O sea, sería una noche bastante dinámica, esa sería la idea, ¿no? Sí, una noche rápida, como son muchos, queremos terminar, no queremos terminar tan tarde, por eso. Bueno, ¿cuáles son los premios para los ganadores? Los premios, el primer premio es un viaje Guazú para dos personas, más el premio en efectivo, después voucher de compras y más plata, más efectivo también. Bueno, este lo anticipo de lo que se viene luego, que es el Model Fest. Claro, también el ganador de la noche va a participar en el Model Fest. ¡Gracias! ¡Gracias!